Música Ando con la mente en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerzas me aguanto el llanto El daño es irremediable Conmigo ya se enredaron Les dijo Gonzalo que traigan un padre Y desde los sacros altos Porque de la muerte no van a salvarse Música Me destapió la bocana Ahora me toca la mía Ya me subí a la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Me en la plena voy de cacería La presa ya está obligada Como tiro al blanco Los traigo a la mira Música Música Como me hierve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje Pa' que me toriaron Ya estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la alegría Pagarán por eso Hay un libro en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los plebes que me escoltan Las manos me están temblando Pero no hay miedos Porque no se cortan La rapaga de los buenos Que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Con más de trescientas gentes Las que navego en el ruedo Las traigo con antitanques También con bazookas Chalecos y cuernos A pegarles en la madre Yo no tengo tregua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Juliacán me la paso Donde nací de morirme Traigo a todos mis muchachos Ando bien armado Nunca olviden esto Por cierto yo soy Gonzalo Ni la vez en once Soy el macho viento En Juliacán me la paso 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 En Juliacán me la paso